¿Qué tal amigos? Yo soy El Chaca, bueno aquí estamos con este video, estamos presentando al Goliad amigos, lo van a sacar ya en la segunda temporada Esta va a ser la nueva racha que van a sacar en el Call of Duty Mobile, obviamente este video lo saque del Modern Warfare Estamos viendo aquí al Goliad como se sube al Goliad, esto es lo que nos van a dar si llegamos a los 800 puntos me parece O más de 1000 puntos, que va a ser un poco difícil, pero te imaginas sacar esta bestia en el mapa Sacar esta bestia en el Nuketan pues va a ser algo impresionante, como vas a empezar a matar a tus enemigos Va a ser como ahora si, como traer a Robocop encima, matar y matar enemigos, ahora si que hacerte un chingo de bajas Va a estar impresionante, en serio yo estoy muy impactado de que vayan a meter esto Va a estar muy bueno el juego, ya saben que ya quedan 4 días ya para que saquen la segunda temporada Esto viene siendo el Goliad, aquí un pedacito del video, espero les haya gustado, para que lo chequen como va a estar aquí el asunto Y bueno yo soy el Chaca, nos estamos viendo en un siguiente video, denle like, adiós